Hola, hoy vamos a estar en Cocopa. Esa es una aplicación que tú la pones y tiene muchos íconos en los fondos de pantallas. Es re bonito, tiene un montón. El nombre se los dejo en la descripción aquí abajito. Miren, aquí hay uno de una trenza re bonito. Ay, de pandita. Díganme en los comentarios cuál es su animal preferido. Se van a la sala y ustedes tienen muchos, muchos, muchos fondos. Y bueno, miren, a ver, esperen que me carguen porque cargan muy lento. Y son muy, pero muy bonitos. A mí me encantan. Por ejemplo, me encantó, a mí me encantan los torre Eiffel, los gatitos, los unicornios y así. Entonces, ustedes se van acá y se buscan los que les gustan. Bueno, es súper, súper, súper lindo. Y tienda Timeline. Bueno, ni idea que sea eso. Están como los más usados, los más que se usan. Están súper, súper buenos. Están iconos, fondos de pantalla. Bueno, acá en tienda también hay algunos bonitos. Va, está esto de Coco Pa. No sé qué sea, pero bueno. Y esto es mi página. Te puedes crear tu página. Yo tengo la mía. Orieta es de Luna Valente. Lo puse así porque, bueno, porque, porque sí. Porque era chiquita y me gustaba Luna. Y bueno, acá está. Uy, esperen que sin querer la saqué. Pero bueno, acá estoy de vuelta. Y bueno, está súper, súper linda. Yo ahora voy a cambiar mi fondo y se los voy a mostrar. Bueno. A ver, esperen. Esperen que cargue. Porque no carga nunca. A ver. Voy a poner. Está bonito. Esto voy a poner. Y está súper bueno. Yo se los aconsejo que se los ponga. Y ustedes ponen. Establecer como imagen de fondo ahora. O guardar en galería si quieren guardarlo también. Y miren. Ahora les va a aparecer. Esperen que ahora les explico. Uy. Bueno. Acá les van a aparecer para elegir. Este, el primero que salga. Es que el que está puesto. Es para. Es para poner. El tamaño de tu teléfono. El otro es para poner todas las cosas. No sé cómo explicarles. Pero yo voy a elegir. Este. Y puedes acomodarlo de tamaño. Así. Pero yo lo voy a escoger. Ahí. Y confirmar. Y ya tienen. Ese fondo. Y aquí tiene para poner. Para sus redes sociales. Y todo eso. Y está súper, súper, súper lindo. Bueno. Ahí voy a ver mi fondo. Miren qué bonito. Ya necesitaba un cambio. Y bueno. Hasta aquí es el video. Por favor, suscríbanse. Y darle likes. Sí. Y ya. Y ya.